¿Qué es la tendencia? Así, con este filtro de esta voz, me imagino que es la cabeza de la gente que mira a Floricienta. En cambio, esta es mi cabeza cada vez que fumo un cigarro. Y este soy yo cada vez que me meto en el orto de tu hija, sin entender nada, ese orto profundo y vasto, es como el universo. ¿No tienen ganas de salir a romper todo cuando verán estas cosas? Pues yo les juro que tengo ganas de salir a quemar juzgados. O sea, ¡ay, por favor, qué locura! O sea, un femicida no se recupera, una psicópata, un asesino no se recupera, no es... No sé, no estudié para un examen o le robé a mi mamá cinco pesos para ir a bailar, me di cuenta que estuvo mal. ¿Mató? O sea... A mí lo que me flashea de estos casos es que uno, o sea, como población, digo, como ciudadanos, no existan, o existan, digo, pero nunca se puede hacer que a la gente que ordena liberar a un femicida, esa gente no puede estar ocupando un cargo. O sea, esa gente no puede decir que está bien y que está mal. Porque evidentemente no tienen la capacidad para hacerlo. Pero si en el momento que vos liberás a un psicópata femicida que amenazó a su exmujer, a sus hijas, que los iba a matar, y vos lo liberás igual, está siendo cómplice. Esa persona, no sé, tiene que estar presa, el fiscal me refiero a la persona que ya ha liberado, pero tiene que estar, por lo menos, apartada de su cargo. O sea, si yo como fiscal, o juez, o lo que sea, teniendo todas las pruebas, el tipo ya fue condenado, ya mató, ya comprobamos que es un femicida. Lo libero y mata de vuelta. ¿Qué pasa conmigo? ¿No debería pasarme algo? O sea, va a ser esto impune. El fiscal dice, ay, no, bueno, bueno, no sabía. Los peritos dijeron que, no, tiene que haber también una condena, porque si no, es todo muy impune. Si no, todos podemos hacer lo que se nos cante el orto. Si no, un juez puede liberar a alguien que mata y después, ay, ups, me equivoqué, no sabíamos qué iba a pasar. No, juez del orto, preso. Ay, estoy rezo, sabes, Jiménez, ¿no? Tipo, el que mata tiene que morir. Pero les juro que no es así. O sí. Pero el tema es que hay cosas de las que no te recuperás. O sea, por favor, despertemos. Ay, despertemos. Ella, Jesús, libertaria. No, pero no es todo lo mismo. No es lo mismo robar que matar a alguien, que ahorcar a tus hijas y matar a tu mujer y después decir a tu mujer, remachista lo que dije. Y después, tipo, no sé, vieron que salió hoy una nota de un tipo que también me impactó mucho. Ay, la voy a poner que es más fácil que la ponga que lo expliqué. Hay una cosa muy interesante de los psicópatas que yo estuve investigando mucho, que es que carecen de empatía. Y la empatía es una parte del cerebro oposta. O sea, es una parte física, tipo, no es algo abstracto. Vos podés tener o no tenés empatía. Los que son asesinos, violadores, etc., carecen de empatía. O sea, no lo tienen. Saben intelectualmente que violar está mal, que estás cagándole la vida a otra persona, ni hablar asesinada a alguien. Bueno, le estás cagando la vida, literal, tipo, nunca más podés vivir. Lo saben, pero intelectualmente. O sea, hay gente como este tipo, el de Denver, este que acabo de poner. El chabón, a las 30 horas de haber ahorcado a sus hijas y a su ex, a su mujer. Algo decir mujer, pero me da re machista decir a su mujer, o a su pareja. A 30 horas de haberlo hecho, que debías estar como reconmocionado, el chabón dio una nota perfectamente serio diciendo que las estaba buscando un montón, que las extraña, por favor, vuelvan a mi casa. Las había matado él, hace 30 horas. ¿Saben por qué pudo ser así tan frío? Pues es un psicópata, porque no tiene empatía. Intelectualmente entiende que está mal, pero puede asesinar y comerse un asado a la noche con los amigos. Cuando leemos esas notas en los diarios, de gente que viola, ponele, y después a la noche están festejando con los amigos un asado, y de verdad les chupó tres huevos lo que hicieron. O alguien que viola, no sé, un padre que viola a su propia hija en la habitación, después sale y come con su pareja como si nada. Bueno, eso es justamente por esto, chicos. O sea, los asesinos, este tipo de, o sea, femicidas, etcétera, son psicópatas. O sea, son psicópatas que además son, o sea, que los llevan como a un extremo, ¿no? Hay distintos niveles de psicopatías, pero... Ay, perdón, yo me convertí, yo me convertí en una psicóloga. Pero es que leí mucho sobre el tema. Y el tema de la empatía a mí me llamó mucho la atención, porque no tienen eso, no hay un momento de remordimiento, no hay un momento que cierren los ojos y dicen, ay, estuve mal. No existe eso en esta gente. Entonces, por eso tienen que estar encerrados. Otra cosa muy interesante es que los psicópatas objetivizan a la víctima. O sea, la persona pasa a ser un objeto, no pasa a ser un otro, con opiniones, con sentimientos, con voluntad de querer o no creer algo. Entonces, un violador ve a su víctima, a la mujer, la ve como un objeto. O sea, de su deseo, tipo, yo quiero hacer esto. Entonces, lo que yo quiero está por encima de todo. Yo voy y te uso como un objeto. Y terminé de hacer lo que tengo que hacer y te descarto. Por eso también es que no tienen remordimiento. Gracias. Gracias. Gracias.